bueno mi linda gente continuamos por acá con la señorita ivania dijo ahí está cocinando ahorita que va a ser de ivania vamos a ver echarle el arroz el negro dijo que quería ahí está mira y ayer le digo al chuchito negro le di como no comparando con el negro pues que barbaridades también lo va no aquel día te dijo pues tu le estabas diciendo a la ivania ahí está la cheta ivania siempre cuando cocino viene el chuchito para que le de yo siempre comida buena le doy vaya a me gusta jugar a comer lo quiere no y de ahí que le va a echar a comer vamos a ver que dicen los amigos suscriptores que la ivania por primera vez las está cocinando yo ya cocinaba pero ahorita es vos solita no pero aquí en la casa pero aquí en la casa es un video y un yo por cocinando ahí está mire le está echando el chazón voy a traer el agua ahí va el agua no 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 ahí está mire bueno ya regresamos ahí estamos ahí está mire yo ya ando comiendo zanahoria oiga yo ya ando comiendo zanahoria yo duermo allá con mi mami y ahí quien duermo yo hola y pide que yo aquí quisiera hacer el repare de bloc a donde aquí de para que queden dos cuartos en la misma casa bueno amigos suscriptores continuamos nuevamente por acá miren aquí están los chorizos aquí está el arroz voy a hacer la prueba voy a hacerla sin elaborada para la ingrata yo le apruebele y soprelo te sea joder ya deja de no apruebelo pero con cuidado le dije todavía es que está duro así que medio duro viene falta va a ponerse mucho tomar de agua de que? de agua o ahí están los chorizos tú echaste a aceite sí un poquito por una vez no en fin jajajaja sabes que te faltó? qué? esos chorials si no los picamos ¿Te acuerdas metido el cuchillo así? Sí, eso sí. Para que conservan el aceite. No, no. Viste, dale. Mételo más. Si, ahí no lo metes. Uy. Eso lo hubieras hecho antes de echarlo. Ahí está, miren la cocinera Ibania. Uno, cuando anda pensando en algo se le olvida. Ajá. Así que no. Bien, ahí está, miren. Para que le des vuelta te quiero ver. ¿Con la mano? No, con la cuchara le des vuelta. Un poquito de chorizo para echarlo. No lo echaste todo. ¿Ya? No todo tu nieto. ¿Usted ya lo va a comer? No, yo no. Tienes que comer, ahorita vas a salir comiendo. Miren ahí están los chorizos. Qué feo. Me dañaste el disco. Mi gente, no se lo pierdan, que seguimos aquí. Ahí. Río.